Bien, gracias. Nos encontramos en la terminal de buses de La Paz para reportar el tema de bloqueos en Cochabamba. Estamos con el representante y administrador de la terminal de buses de La Paz, don Américo Gemio. Un saludo cordial y podemos apreciar la cantidad de gente que se encuentra acá en la terminal de buses y que quiere viajar, por supuesto, principalmente a Cochabamba y Santa Cruz, toda vez que los otros destinos como Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Villazón, con destinos internacionales, están plenamente habilitados. Sin embargo, Cochabamba y Santa Cruz no estamos pudiendo salir, toda vez que existen bloqueos entre Oruro y Cochabamba. Ocho puntos de bloqueos, para ser exactos, en Parotani, la mayor concentración de bloqueadores. También están en Confital y además que hoy en día, hoy están haciendo una vigilia también en Locotal y en Caracollo. El tema alternativo para ir a Santa Cruz, se puede ir por Sucre también, ¿no? Sí, tenemos esa opción para los pasajeros, ellos pueden comprar un pasaje de La Paz hacia Sucre y de Sucre pueden comprar otro pasaje hacia Santa Cruz. Lo mismo para Cochabamba, vía Sucre, porque esos destinos están habilitados, ¿no? Pero tenemos que lamentar que el día de ayer una flota que iba de Cochabamba hacia Sucre ha tenido que sufrir un accidente a la flota de Guimani, que también le pertenece a este terminal. Y justamente después por ese tema de los bloqueos, tuvo que utilizar otro tipo de desvíos para evitar los bloqueos. Y mire, tres víctimas más de los bloqueos que estamos sufriendo. Así que no hay un incremento de pasajes. Obviamente lo que se incrementa son las rutas, son las escalas y ahí obviamente le genera más costo al pasajero. Muy bien, agradecemos la gentileza que ha tenido con la red Giga Visión, el administrador de la terminal de buses de La Paz, Don Américo Gemio, que manifiesta que hay ocho puntos de bloqueos en Cochabamba, pero hay una ruta alternativa para ir a Santa Cruz por el departamento de Chukisaca. Con este informe de momento podemos detonar a estudios centrales de la red Giga Visión.